Es verdad, no les hemos apoyado en nada. Es más, si alguna vez nos hemos equivocado ha sido cuando nos hemos abstenido y ustedes han conseguido sacar votaciones adelante. Pero no les hemos hecho falta. Ustedes han conseguido con sus aliados aprobar muchas cosas. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Señora Gascale, Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Efectivamente. Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Primero, infórmese efectivamente, como dice la vicepresidenta, Bildu votó en contra de la reforma laboral. No se puede falsear los datos. Acaba de decir que realizamos menos horas. Es que no se puede venir así a un debate. Hemos hecho 660 millones de horas, un 22% más. Su discurso no es real, señora Gascale.